Ya no me destines, solo te asesinas con tu vanidad Sexo en la cocina, vendes fantasías pero bien igual Y hoy me ganas otra vez, si ya no hay nada que perder Busca la serpiente, algo diferente el árbol le da igual Nada encuentra fuera, solo alguien que espera verse los demás Blanques huellas de tus pies, que el lento dobla cada vez Una y otra vez, este no lo ves, no, si no quieres Otro amor prohibido, un gesto escondido en mi corazón Dentro del abrazo, lejos del aplauso, nace una canción Y blancas huellas de tus pies, que el viento dobla cada vez Una y otra vez, otra vez, es que no lo ves No lo ves, no, si no quieres Una y otra vez, otra vez, otra vez Es que no, es que no lo ves No lo ves, no, 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 no No lo ves, no, 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 no ¡Es que no lo ves! ¡Es que no lo ves! Gracias.